Por desgracia, como sabéis, los gatos no hablan, por lo tanto no les podemos preguntar oye, ¿cuál es tu color favorito? Porque el gato no nos va a responder, pero sí que nos podemos apoyar en una serie de datos anatómicos y científicos que nos justifiquen cuál va a ser el color favorito de los gatos. Y esta información que te voy a dar, que está absolutamente contrastada, te va a resultar tremendamente práctica, te va a resultar muy práctica porque envolviendo, por ejemplo, a tu gato en una manta del color favorito del mismo, del color que más le va a relajar, te va a ser más cómodo y más sencillo poder llevarlo, por ejemplo, a un centro veterinario. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo te explico qué color es. Para justificarte cuál es el color favorito de tu gato, en primer lugar, te tengo que explicar cómo funciona la visión del gato en relación a los colores. Tenéis que saber que tanto en los ojos de los gatos, de los humanos y demás, tenemos dos tipos de células. Células que nos sirven para analizar la luz. Por un lado tenemos los conos y por otro lado tenemos los llamados bastones. Las células encargadas de discriminar el color son los conos. Los humanos tenemos tres tipos de conos. Los conos que nos permiten ver el color verde, el color rojo y el color azul. En cambio, los pobres gatos solo tienen dos tipos de conos. Los conos para ver el color verde y para ver el color azul. Por lo tanto, de entrada, si oís a alguien decir que los gatos son daltónicos y que solamente ven en blanco y negro, esto es completamente falso. Es cierto que sí que pueden ser o considerarse daltónicos, por ejemplo, para el color rojo. El gato no va a ver el color rojo en sí. Va a ver una tonalidad grisácea que no va a entender claramente qué color es, pero sí que ve colores fruto de la mezcla del color azul y del color verde. Por lo tanto, no tienen una gama cromática tan amplia como tenemos, por ejemplo, los humanos, pero eso no quiere decir ni mucho menos que no vean en color. Ven en color y nada de ver en blanco y negro, como muchas veces se dice. Es cierto, y esto también hay que reconocerlo, que los gatos, a pesar de lo que mucha gente crea, ven fatal, no ven muy bien de día. En cambio, su visión está más diseñada para ver mejor de noche. Es un gesto curioso. Durante el día, la visión del gato suele ser un poquito más borroso, borrosa, perdón, debido a esta tipología de células visuales. Y por lo tanto, ¿cuál es el color favorito de los gatos? Pues de entrada tenemos que descartar como colores que en general al gato no le gustan, porque básicamente no los puede distinguir los colores rojo, naranja, marrón o púrpura. Estos colores para el gato los ve, digamos, como ciertas tonalidades de color gris. Son colores que no le van a aportar prácticamente nada. El gato, como nada. Es decir, de hecho, incluso les ponen un poco nerviosos, porque les resulta algo difícil distinguir de una tonalidad de grisáceo a otro y saber qué color está asociado a ello. En cambio, ¿cuál es el color que ven con mayor claridad? Pues básicamente el color azul, el azul océano, el azul intenso y el color, digamos, violeta, el color tirando morado. De hecho, si os fijáis, la mayoría de clínicas veterinarias utilizan este tipo de colores para el diseño de sus locales. Esto no se hace avanzar. Esto es fruto de esto. No es que nos hayamos puesto todos de acuerdo en tener las paredes de tonalidades azules o de tonalidades verdes también o moradas. Esto sería una explicación que os justifique en lo que os estoy diciendo. Pero básicamente es el color azul, como os he dicho. Por lo tanto, si en un momento determinado tienes un gato nervioso, un gato que tiene tendencia a padecer ansiedad y demás, una buena terapia es envolver al gato en una manta de color azul. Aunque a ti, o mejor el azul no te guste mucho, pero para el gato va a ser un color relajante, un color que le gusta y que por lo tanto es algo que evidentemente el animal te va a agradecer. Y bueno, frente a tus gustos, pues lo dejamos para otro día. ¿Te parece? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. ¡Chao!